La obra fue implantada en la entrada norte de la ciudad en un espacio elevado apartado de la población para que éste pudiera ser observado desde diferentes lugares. Su construcción se inició en 1922 por Francisco Smith, pero en 1907 se suspende la obra por falta de recursos económicos. Luego, en 1917, se entrega el diseño de esta edificación al arquitecto Augusto Rieder, quien concluye el primer pabellón. Los espacios en la implantación general se encuentran relacionados indirectamente a través de la circulación. En los pabellones, tipos de ambientes interiores de la planta utilizan dos de las clasificaciones analizadas. En la categoría de un espacio menor contenido en uno mayor se encuentra ubicado en la parte central, y en la capilla, en la categoría de un espacio menor contenido aún mayor, se genera una doblatura expresada a través de un área rectangular de la planta. La organización especial del proyecto existe de manera radial que parte de un núcleo, conformando por la circulación vertical y lineal que dimuestra la configuración de los espacios. ¿Por qué se nombró Eugenio Espejo? Antiguamente existía la costumbre de designar a las instituciones con el nombre de santos o personajes destacados de la religión católica. Esta influía directamente en las decisiones y obras de los gobiernos del mundo entero. Sin embargo, fue grande la presión de los médicos por que se reconozca el pionero de la medicina ecuatoriana y que se designe como Eugenio Espejo a nuevo hospital. De lo poco que conozco sobre la historia del hospital es que fue construido por la entonces Junta de Beneficencia de Quito. No había Ministerio de Salud y fue este organismo el encargado de levantar la construcción. El hospital comenzó a funcionar en el año de 1933 y posteriormente funcionó por alrededor de 50 años. Después se pasaron al edificio principal, ustedes conocen donde funciona actualmente, y el edificio quedó abandonado. A partir del año 2000 se firma un comodato con el Ministerio de Salud, entre el Ministerio de Salud, cediéndole el bien al municipio de Quito para la rehabilitación del inmueble. Fue el presidente Juan de Dios Martínez Mera el que inaugura la edificación hospitalaria del 24 de mayo de 1933, que replicaba, aquí está lo que preguntaste tú, el modelo neoclásico inglés y o francés de inicios del siglo, de los siglos XVIII y XIX. Este arquitecto Schmidt, Francisco Schmidt, entregó a los planos en 1903. Precisamente ese año se informó a la ciudadanía que el hospital tendrá 20 pabellones, así decían, públicamente. Se hablaba bueno de muchas cosas, 40 metros del arco cada pabellón, jardines, etcétera, etcétera. Luego es el arquitecto Augusto Rieder y el ingeniero Guillermo Schachter, que en 1914, recién desde 1903 comienzan ya, los trabajos comienzan en 1916. El nombre de un religioso lazarista, que se llamó Pedro Bruning, también se encontró esa información, porque él fue el que construyó la capilla. Este señor había construido por lo menos 90, 50 conventos, iglesias y capillas en varias ciudades de nuestra sierra ecuatoriana. Gabriel García Moreno fue el gestor de esta magnífica edificación hospitalaria en nuestro país. Sin duda es oportuno reconocer que esta notable figura del siglo XIX impuso un implacable rigor, incluso con fusilamientos, su régimen gubernamental, civilista y conservador. Les mencionaba que fue en el año 1868 que el doctor Gabriel García Moreno, siendo presidente constitucional de la República, decidió contratar a unos arquitectos franceses para que hagan la planificación. Se supone que ya el Hospital San Juan de Dios estaba un poco abarrotado en esa época, porque ese es el que ha dado siempre el servicio y la atención. Pasaron tres décadas, o sea, ya comenzado el siglo XX, en que el general Eloy Alfaro también fue el que inauguró la construcción y puso la primera piedra en 1901. ¿Qué es lo que pasa en el sentido de construcciones? Esto es construido, como es de la época antigua, es con barro, barro, es adobe. Esto pertenece ahorita al patrimonio cultural alfonsal. Esto se rehabilitó a través cuando hubo un incendio del hospital, tal vez ustedes sepan la historia esa. En ese entonces estaba encargada la doctora Edi Martínez, era directora del Hospital de Peña Espejo. Se incendió eso porque aquí venían a habitar, gente menesterosa, rateros, roladitos, hicieron aquí su hábitat. Se vivían aquí, las noches venían, creo que se olvidaron algo y se incendió todo eso. Tanto así que en enero del año 2004, ya desde el descuido, se genera un incendio de todo el pabellón central. El incendio hace colapsar la cúpula. Todo esto está bajo la dirección de Quito Turismo. Está administrado ahorita, como se encuentra el centro de convenciones, tiene el nombre de centro de convenciones de Eugenio Espejo y está bajo la administración del municipio de Quito. Quito Turismo me parece que está encargado de todo esto. Entonces, nosotros para venir a hacer acá como biblioteca. En la época estaba el doctor Eder Samadniego, el rector de la Universidad Central. Entonces, él consigue de nuestro acomodato a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central. Él consiguió incomodato por 50 años para que aquí funcione la Biblioteca de Ciencias Médicas. La biblioteca funcionaba en el edificio administrativo, en el edificio de arriba, pero el doctor quiso que aquí funcione la Biblioteca de Ciencias Médicas y fue adecuada para que funcione aquí la Biblioteca. Entonces, más o menos desde el año 2009, está funcionando aquí la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas. Un trabajo muy importante fue con la comunidad, porque la comunidad al inicio siempre tenía el problema de la inseguridad del sector por el abandono. Y cuando se comenzó a trabajar, entonces ellos comenzaron ya a interesarse y comenzaron a aflorar ciertas necesidades. Es por eso que la municipalidad planteó adicionalmente no sólo la necesidad de rehabilitar el edificio, sino de recuperar la imagen urbana del sector. Y se trabajó con el soterramiento de todo lo que son las instalaciones eléctricas. Se trabajó en todo el mejoramiento de la infraestructura, tanto de agua potable y de alcantarillado, sobre las acometidas domiciliarias, etc. Los beneficios para que el estudiante se sienta cómodo, que pueda estudiar, está adecuado con circuitos cerrados de cámaras. Tiene los departamentos como la dirección, lo que es procesos técnicos, circulación, tiene hemeroteca y también tenemos una parte de fondo histórico. El centro de convenciones, dentro de los tres pabellones que tiene, tiene seis grandes salones de 232 metros cuadrados cada uno, con similares e idénticos tamaños. Tenemos cinco salas pequeñas de menor tamaño que varían de tamaño y por ende de capacidad. También tenemos zonas de cafetería, horario de servicio, parqueadero. Esos son los convenciones como la dirección. Yo pienso que esto se relaciona con la sociedad o con el público en general en una manera económica para los negocios, porque si no hubiera la facultad de medicina, este sector sería muerto. En este lugar estamos realizando todo tipo de eventos de carácter social, o también pueden ser eventos formales como talleres o instituciones públicas. La mayoría de los clientes del centro de convenciones son de hecho instituciones públicas. ¿Cómo beneficia la zona? En el momento en que tenemos eventos de toda el índole, todos los usuarios hemos llegado a tener alrededor de hasta 3.000 personas ingresadas de acá en el centro. Entonces a la hora que, por ejemplo, necesitan servicios adicionales, salen a los acreedores a buscar alimentación, generando o retirando la economía de la zona. El lugar no obedece a un solo estilo, sino varios, construido en una época de arquitectura muy interesante para Quito. Cuando la ciudad prácticamente no tenía luz, ni agua, ni una majestuosa representación por el esfuerzo y el tiempo que se dedicó. Puesto que el patrimonio cultural de nuestra capital, podemos encontrar expresiones muy distintas, pero a la vez que juegan una temática estética y generando un interés en el lugar. Existiendo una serie de sensaciones al cambiar de un espacio a otro y encontrar un estilo diferente de otro. Música Música